Buenas tardes Gran Canaria, bienvenidos de nuevo. Bienvenidos a este espacio, el Espacio en Persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y cómo no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta tarde tenemos a María Amador Monteteoca, concejala delegada de Juventud Distrito Centro. Muy buenas tardes y bienvenida María, gracias. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Comenzamos, si te parece María, con la iniciativa Arenales Ni Más Ni Menos, ¿cómo surge esta iniciativa en el barrio? Bueno, yo creo que esto viene un poquito más atrás. Hace escasamente unas semanas tuvimos el Festival Sabor a Mar en San Cristóbal y desde este grupo de gobierno, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, lo que estamos haciendo es, son planes de dinamización sociocultural para llevarlos a los diferentes distritos y en su caso a los diferentes barrios. Primero tocó, como ya bien digo, en San Cristóbal y ahora toca en el Distrito Centro, concretamente en el barrio de Arenales. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, pues tenemos lo que se llama el Centro Cívico Suárez Naranjo, donde hay una junta gestora y, bueno, llevamos un año pues trabajando. Como ya bien digo, al empezar con estos planes de dinamización, pues se nos ocurrió la idea de, oye, ¿por qué no organizamos algo y que sea justamente aquí en el barrio de Arenales? ¿Por qué Arenales Ni Más Ni Menos? Que es lo que mucha gente pues me pregunta, ¿no? Es una idea que surge, como bien digo, de la Junta Gestora, el nombre, y ni más ni menos porque Arenales es un barrio que es, es un barrio singular, es un barrio que tiene genio y que tiene figura, ¿no? Pues entonces por eso Arenales, pues ni más ni menos. Ni menos. Y la iniciativa, digo yo, los talleres y todo esto, ¿hay implicación de los vecinos o solamente del grupo de gobierno que se ha puesto a trabajar? ¿Ha habido contacto con los vecinos? Por supuesto, esto ha sido una colaboración entre ayuntamiento y en este caso pues la Junta Gestora que conforma el Centro Cívico de Suárez Naranjo. Ellos son parte fundamental también en este proyecto y a los que desde aquí pues quiero agradecer su colaboración y su predisposición desde el minuto uno para trabajar conjuntamente. ¿Cuántas asociaciones María y colectivos están implicadas en este proyecto? Hombre, pues la Junta Gestora lo conforman varios colectivos y en este proyecto también hay empresas privadas que han querido sumarse a este proyecto de manera totalmente, bueno, pues altruista. No nos han cobrado, sino que han querido sumarse a este proyecto para que mañana el barrio de Arenales pues se sienta más vivo que nunca, bueno, pues sus vecinos sientan que su barrio es suyo y que pueden disfrutar del mismo. ¿Qué se pueden encontrar los ciudadanos mañana en el barrio de Arenales? Bueno, un sinfín de cosas que vamos a encontrar mañana en el barrio de Arenales. He de comentar que mañana va a ser un espacio, bueno, pues de puertas abiertas. Queremos que todo sea en la calle justamente por eso, ¿no? Para que ya no solo los vecinos del barrio de Arenales, sino los vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, incluso invito hasta de otros municipios a que vengan mañana a disfrutar de este encuentro. Pues nos vamos a encontrar zonas de stand, donde va a estar la Asociación Canaria Síndrome de Down y la Asociación Pequeño Valiente. Una zona que va a estar dedicada al ajedrez, una zona con escenarios donde se van a realizar pues distintas actividades. El mercado de Trueque, vamos a ver mañana con que Arenando, que es quien se encarga de esto, pues nos sorprende. También vamos a tener, bueno, distintos talleres, talleres de henna, talleres de patchwork, talleres, un sinfín de talleres. Y yo creo que también una parte muy bonita y a la que sí también invito a todos los vecinos es a la ruta guiada que vamos a tener con el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, don Juan José Laforet, que nos va, bueno, pues a enseñar la historia del barrio de Arenales. También contamos con la colaboración de Casa África, que también para nosotros es muy importante. Y, bueno, en el patio de Casa África, pues vamos a tener a la banda municipal, pues tocándonos un ratito que también eso nos va a venir muy bien. Las calles son, coméntanos, son Matías Padrón, Pamo Chamoso, Ángel Guimera y Suárez Naranjo. Cada barrio dirá, pues a lo mejor está mi barrio, ¿no? Porque, claro, Arenales ni más ni menos. Y después, ¿esta iniciativa va a continuar por otros barrios, María? Eso es lo que estamos intentando hacer desde el ayuntamiento y lo que vamos a llevar a la práctica para seguir haciendo todos estos planes de dinamización sociocultural en los diferentes barrios de la ciudad. ¿Son mañana? ¿Desde qué hora está por ahora? Mañana, desde las 4 y media de la tarde hasta las 10 de la noche. También hay que decir que, bueno, también como concejal de juventud, para mí los más pequeños también son muy importantes. Y mañana ellos van a tener, desde las 4 y media hasta las 7 y media, pues su parte en este proyecto con cuentacuentos, zona infantil, zona de juegos. Y, bueno, invito también a los padres a que se sumen con sus hijos a esta iniciativa. También van a tener una exhibición de escrimas importante también. También, también de defensa personal. Y, bueno, es un sinfín de actividades y de talleres con las que vamos a poder contar mañana. Es un poco como que la ciudadanía participe, porque estamos todos los días, no sé si eres de la opinión, de que los niños vamos a ir con el ordenador. O sea, y estamos en una ciudad donde cada barrio te va a decir, bueno, pues lo importante está en mi barrio. Entonces, un poco para sacar al niño, a ese joven de su casa o de su ámbito del ordenador y meterlo en este tema, ¿no? En talleres, en creatividad, en darse a conocer, ¿no? Por supuesto. Yo soy tía de cinco renacuajos y sí que es fundamental el propiciar que esos, bueno, pues que los niños vuelvan a la calle y estén con su bicicleta, sus monopatines y no estén en casa, vamos, enganchados, como aquel que dice, a una maquinita toda una tarde o todo un fin de semana, sino que hay que, bueno, iniciar a los niños en todo este tipo de actividades. Y sobre todo que se ven a conocer con otros niños por el tema de eso, de las relaciones sociales, las madres, los padres, esto de que antes estaban los niños en el parque. ¿Y cómo fue la iniciativa de San Cristóbal? ¿Fue bien lo que ustedes esperaban? Fue un éxito total y rotundo. O sea, fue un fin de semana muy intenso en el que, bueno, mi compañera Mimi González hizo un trabajo extraordinario y, bueno, el alcalde lo que nos ha encomendado es que, bueno, pues que trabajemos en los barrios y que saquemos todo este tipo de planes adelante, sobre todo para que los vecinos y vecinas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria puedan salir un poquito a la calle, se distraigan y olviden los problemas por un rato, ¿no? Es importante también que todo esto lo hacen de un modo altruista, ¿no? Totalmente. Aquí nadie ha cobrado absolutamente nada y es algo que también hay que agradecer. Y desde el minuto uno, en cuanto fuimos a pedir colaboración, no nos la negaron, vamos, sin pensarlo, se sumaron a este proyecto. ¿Quién ha trabajado contigo también? ¿El coordinador cultural? El coordinador cultural, Jorge Betancor. La Consejería de Cultura también ha estado, pues, al pie del cañón echando una mano. Y, por supuesto, el equipo también de participación ciudadana, que también ha sido pieza clave en este trabajo. ¿Qué le falta a los niños de Las Palmas de Gran Canaria, como López, hiperactivo? Hombre, yo la verdad que, como concejal de juventud, estoy muy contenta con los jóvenes de la ciudad, porque yo, cada vez que me dan la oportunidad, siempre digo que los jóvenes no somos el futuro, somos el presente y que tenemos mucho que decir. Bueno, ahora mismo, pues, vamos a contar en la concejalidad de juventud con diversas actividades para el mes de agosto, exactamente. Estamos terminando de cerrarlas. Y justamente lo que era lo que estábamos hablando, lo que queremos es que los jóvenes estén en la calle o no estén en sus casas, pues, a lo mejor haciendo uso de las máquinas y que estén continuamente, pues, relacionándose. El tema de la crisis, pues, a lo mejor limita determinados proyectos, María, porque lleva ya un año la gestión del Gobierno Municipal del Partido Popular. Hombre, lógicamente, yo creo que a todos el tema de la crisis sí que nos hemos tenido que apretar el cinturón, lógicamente, pero yo siempre digo que con ilusión, con ganas, con voluntad y con mucho trabajo, lógicamente, pues, las cosas siempre salen. No tiene por qué esto, por ejemplo, no ha costado un duro por parte de... vamos, no nos han cobrado las empresas y ha salido un proyecto muy bonito, muy ilusionante y el que podemos poder repetir. Y enséñalo la cara, porque el cartel es bastante llamativo. El cartel es fantástico. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Vuelve a latir, ¿no? Sí. O sea, dan actividad, dan ilusión a los barrios. Los barrios parece que con el anterior Grupo Gobierno parece que estaban un poco... no, un poco no, estaban dormidos, adormecidos. No había actividad cultural y eso que las palmas de Gran Canaria presume tener, o Gran Canaria, o Canarias presume tener unos climas más brillantes del mundo, ¿no? Hombre, yo creo que con el clima tan estupendo que tenemos en las Islas Canarias, vamos, en las palmas de Gran Canaria, contamos con un clima fantástico, lo que hay que hacer es salir a la calle y disfrutar del buen tiempo que tenemos a lo largo de todo el año. Sí es cierto que el alcalde, lo primero que nos encomendó a los concejales de distrito, en este caso, que somos los que, pues estamos continuamente en contacto con los ciudadanos intentando resolver todos sus problemas y muchas veces a lo mejor unos se podrán resolver hoy o a lo mejor otros costarán un poquito más. Pero yo creo que es fundamental estar al lado de la gente, estar, ser cercano, escucharlos y muchas veces, pues, más vale eso y ellos se van muy contentos por el trato que, bueno, pues, que los concejales de distrito, en este caso encabezado por la Coordinadora Territorial, Carmen Guerra, es lo que estamos haciendo. Nos recordamos a nuestros señores televidentes, radientes, internautas, que nos encontramos con María Amador, Montendejoca, consejala delegada de Juventud Distrito Centro. Eres una persona joven, ¿cómo te inicia en esto de la política, María? Bueno, pues, me inicié allá en el año 2003, acababa justo de terminar segundo de bachillerato y antes de entrar en la universidad y, bueno, una tarde decidí irme al Partido Popular, afiliarme al Partido Popular. Entré en Nuevas Generaciones, empecé a colaborar con el partido, a partir de ahí asumí diferentes cargos orgánicos dentro de la organización y, bueno, hace año y medio, hace un año, ganamos las elecciones y unos cuantos meses antes el que hasta entonces era candidato a la alcaldía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria pues vino al negocio familiar, yo estaba trabajando en el negocio familiar y, bueno, me dijo que si quería sumarme a su proyecto. Era un proyecto totalmente ilusionante con un gran equipo que es lo que tiene el alcalde Cardona y, por supuesto, no lo dudé ni un momento. Hay que tener vocación de servicio. Lógicamente, muchas cosas no se pierden, a lo mejor las abandonas durante un tiempo por el camino, como pueden ser, bueno, pues tu familia, tus amigos, no los ves tanto como quisiera, pero, bueno, como tengo vocación de servicio y me gusta estar en continuo contacto con los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, pues qué mejor que estar, bueno, sirviéndoles, ¿no? ¿Qué cualidad debe tener un político en este caso, o una política como tú? Hombre, lógicamente, la cercanía. Yo creo que un político tiene que ser cercano, tiene que estar al lado del ciudadano y dentro de la medida de las posibilidades intentar resolverle sus problemas. Nosotros estamos para escucharles. Yo no consigo que un vecino llame a la concejalía y se le tienda un mes después. Yo soy de las que se marca que si se puede durante esta semana hay momentos en los que la agenda a lo mejor es complicada, pero intento atender a todo el mundo lo más rápido posible para escuchar la problemática que me vienen a plantear. En ese año de gestión frente al Concentorio Capitalino María, ¿qué proyectos destacaría? Hombre, yo creo que como bien dice el eslogan que tiene ahora mismo la ciudad, la ciudad vuelve a latir. Yo creo que se ha visto un cambio radical en la ciudad encabezada por el alcalde y, bueno, en limpieza se ha hecho un trabajo maravilloso, estupendo, con distintos planes de actuación, en seguridad, también se nota, parques y jardines, vemos como la ciudad vuelve a estar más verde y yo creo que, bueno, ahora mismo lo que hay que hacer son políticas de acupuntura, ¿no? La situación es la que es, tenemos los recursos que tenemos y, como bien digo, con ilusión, con trabajo y con ganas, pues, todo al final sale, ¿no? ¿Te reúnes con jóvenes? ¿Qué te comentan los jóvenes? ¿Qué inquietudes tienen los jóvenes, María? Hombre, yo creo que el gran problema que tiene ahora mismo la juventud es el paro y es algo que verdaderamente un político frustra porque cuando te vienen y te plantean es que he terminado mi carrera y no encuentro trabajo o grandes profesionales en una materia pues deciden marcharse y nosotros aquí no somos capaces de, bueno, pues de retenerlos, ¿no? La verdad que para un político eso es muy frustrante y yo creo que, bueno, uno de cada dos jóvenes menores de 25 años está en paro y eso es una realidad, una cruda realidad por la que, bueno, pues los políticos tenemos que trabajar para que esto no siga creciendo. Cuando se acercó el actual alcalde, cuando se acercó a tu negocio familiar, ¿te lo pensaste o hubo...? Hombre, él me planteó su proyecto, era un proyecto muy ilusionante, lo que pasa es que para mí la familia es algo muy importante y es mi pilar, ¿no? Entonces, lógicamente yo hablé con mi familia y ellos me dijeron adelante, no se lo pensaron ni un momento y, por supuesto, le dije al candidato y hoy al alcalde Juan José Cardona que contara conmigo que me hacía mucha ilusión formar parte de su equipo. ¿Se le exige más a las mujeres tanto en política que a los hombres que a tus compañeros del Partido Popular? para nada. En el Partido Popular vamos, no cree, vamos, particularmente no porque seas hombre o porque seas mujer se te tiene que exigir, se te tiene que exigir más. En el Partido Popular lo que se mira es el perfil de las personas, lo que se mira es bueno, si puedes desarrollar pues este tipo de trabajo durante cuatro años y no se mira si eres hombre o mujer. En el Partido Popular todos somos iguales. Debe haber también en los partidos más regeneración política, ¿no? Habla del Partido Popular a nivel general cómo lo percibe. Porque a veces hay formaciones políticas que tienen siempre los mismos políticos, ¿no? Llevan a lo mejor 20, 30 años en política. Hombre, yo soy de la opinión de que la juventud no somos el futuro, somos el presente, ¿no? Y en este caso vamos a agradecer por ejemplo que el alcalde Cardona haya contado conmigo, soy una persona que tiene escasamente 27 años, se ha iniciado muy joven en política. Es cierto que a lo mejor puede haber partidos en los que bueno, pues haya personas que lleven 20, 30 o 40 años. Yo creo que sí, que es el momento de la juventud, pero también es cierto que a lo mejor esas personas que llevan tanto tiempo en política es porque realmente valen, ¿no? Y uno no tiene que pensar es que como llevas tantos años en política pues ya ha tocado tu fin. Si realmente vales, yo soy de la opinión de que ¿por qué no? En el programa, en el proyecto Arenal y en la iniciativa Ni Más Ni Menos, ¿qué dificultades has tenido para llevarlo? ¿Has tenido algún tipo de dificultad, problema para llevar a cabo el proyecto? A última hora siempre hay que retocar cosas esta mañana mismo terminando de perfilar pero no hemos encontrado grandes dificultades porque todo el mundo ha tenido una predisposición muy buena a la hora de participar en el proyecto. Te has reunido con asociaciones de vecinos del barrio de Guanarteme. Guanarteme también es un barrio bastante ruidoso desde el punto de vista de hacer actividades están siempre haciendo cosas a nosotros nos mandan muchísimas informaciones de cosas que hacen. Yo particularmente con el barrio de Guanarteme no me he reunido pero porque mi concejalía no llega hasta ahí yo soy del distrito centro y para eso tengo una gran compañera Carolina León que es la concejal de este distrito y que sé que ella lo hace. Porque eso que la ciudadanía más necesita comunicarse con el político y ¿crees que eso se está dando con usted con el Partido Popular es una cercanía? Yo lo que palpo lo que percibo cada vez que visito los barrios porque es una norma que me he puesto yo no puedo estar en un despacho tengo horas de despacho lógicamente pero hay que estar en la calle un concejal de distrito si no sabe lo que está pasando en su barrio pues difícilmente podrá solucionar esos problemas. ¿Qué problemas tiene el distrito centro? Hombre problemas lo que se dice problemas no son grandes problemas a lo mejor bueno pues algún muro que a lo mejor ves que no está bien pues ya ahí acude corriendo pues tu compañera de vías y obras algo de tráfico a lo mejor parques y jardines tema de limpieza y ahí estamos continuamente para relacionarnos y saber cuál es la problemática de cada barrio. ¿Qué dificultades tiene estar en política? ¿Dificultades? Yo creo que lo que... Porque no es algo agradable porque supongo que la oposición en el consistorio capitalino estará todo el día pues diciendo lo que ustedes no hacen. Hombre lógicamente yo creo que eso es trabajo de oposición ¿no? Cuando al Partido Popular le ha tocado estar en la oposición pues también ha hecho trabajo de oposición yo creo que bueno lo más difícil es a lo mejor perderte pequeños momentos con pues con la gente que uno quiere ¿no? ¿De qué modo vas a participar hoy en la iniciativa Ni Más Ni Menos Mar? ¿Vas a participar pues en los talleres o vas a estar ahí un ratito y luego vas a ir para la caseta? ¿Vas a estar ahí en ese día? Yo mañana voy a estar en Ni Más Ni Menos Arenales Ni Más Ni Menos lo que pasa que después tendré que marcharme corriendo a casa porque mañana tenemos el pregón de San Juan entonces no me gusta vamos me encantaría estar hasta las 10 de la noche pero me va a ser prácticamente imposible porque bueno pues tengo que estar en el pregón de la fiesta de San Juan ¿Qué esperas para también las fiestas que son ahora prontito el día 24 de junio ¿Qué esperas de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria? Las fiestas importantes son las fiestas fundacionales de la ciudad y yo creo que todos en San Juan la noche de San Juan salimos a la calle y nos vamos a la playa de las canteras ¿no? Entonces yo sí que animo a todos los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria que se sumen pues a la gran fiesta de la noche de San Juan en la playa de las canteras sé que mi compañera María Isabel García Volta ha hecho un programa extenso también un programa muy bueno en el que vamos a poder disfrutar durante varios días de las fiestas de San Juan ¿Y para para lo que quede de legislatura ¿vas a hacer más proyectos como este ni más ni menos que te plantea de día 3 años? Hombre por supuesto que esto no va a quedar mañana en una simple iniciativa y se acabó no vamos a pasar una tarde y vamos a cerrar páginas esto tiene que continuar tiene que continuar pues en diferentes barrios de la ciudad y en eso es en lo que estamos trabajando ya ¿Eres de las políticas que a lo mejor un vecino te dice hay que arreglar esto y te dice si yo se lo arreglo no sé voy a ver porque hay políticos que yo que intentan agradar al vecino a la vecina y después no se puede hacer pero eres de las que prefieres vamos a consultarlo con mi compañero mi compañera yo soy de las que prefiere quedarse colorada cinco minutos que amarilla toda la vida yo creo que después de un año ningún vecino del distrito centro ni ningún joven de la ciudad de la España de Gran Canaria ha escuchado en mi boca un sí rotundo desde el minuto uno yo jamás he prometido nada porque por eso mismo porque prefiero quedarme colorada cinco minutos que amarilla toda la vida y que nadie me pueda decir es que tú me dijiste que no primero vamos a valorarlo vamos a ver qué es lo que podemos hacer y vamos a trabajar en ello también han trabajado en la página web del ayuntamiento con esta iniciativa también las redes sociales ¿de qué manera te influyen María las redes sociales? hombre tú que eres una persona joven te duteo desde el principio de la entrevista por supuesto porque eres una persona joven ¿cómo te influye? ¿cómo te atrapa las redes sociales? hombre probablemente antes más que ahora yo soy de las que bueno me muevo mucho en Facebook cuando puedo y creo que las redes sociales hoy en día es ya no solo para la gente joven yo creo que cualquier persona hoy en día se mueve en las redes sociales y sinceramente para vender todo este tipo de proyectos es fundamental porque todos tus amigos tus contactos que tengas en las distintas redes sociales pues lo pueden ver y al final el boca a boca es lo que hace otro tema también importante ¿cómo ves que el político participe en estas redes sociales? que cuelgue su blog que tuitee que haga determinado tipo de cositas yo soy de las de una política vigilada una política de cercanía yo creo que es una política de cercanía en la que tú en tu perfil de Facebook de Twitter o de cualquier red social pues cuelgues lo que o lo que tú estás haciendo o lo que pretendes hacer y yo creo que es importante que bueno pues que todos escribamos y digamos oye pues creemos que a lo mejor esto no lo puedes hacer así o deberías hacerlo así y al final yo por ejemplo en la Concejalía de Juventud cuando me senté con los colectivos o con las asociaciones lo primero que les dije fue a mí me han encargado llevar el timón de este barco pero sin ustedes yo no soy nada entonces yo creo que es fundamental que ellos participen en todas las las iniciativas o actividades que nosotros podamos llevar a cabo recuérdame para el verano ¿qué actividades tenías programadas María? bueno pues vamos a tener surf vamos a tener senderismo vamos a tener bueno es un sinfín de actividades que estamos todavía terminando de cerrar y una de las cosas que ha tenido muchísimo éxito y que todavía la voy a meter vamos que la voy a meter en el en el programa de agosto para la juventud es cursos de socorrismo acuático tanto en playas como en como en piscinas la semana pasada justamente me comentaban que bueno pues que unos jóvenes que ya habían hecho ese curso han encontrado trabajo porque tenemos un convenio con Cruz Roja y han encontrado trabajo y yo creo que de las noticias que recibí la semana pasada yo creo que esas fueron bueno pues fue de las más importantes que tuve ¿el amante desagradable que has tenido de las noticias a nivel de gestión? ¿el amante desagradable que he tenido a nivel de gestión? pues muchas veces a lo mejor no desagradables sino que a lo mejor te sientes frustrada a lo mejor cuando ves que algo no puede salir y no es por el trabajo del equipo de gobierno e incluso de los técnicos que tengo trabajando en las concejalías que tanto en la concejalía del distrito centro como en juventud que son grandes profesionales y que me siento totalmente apoyada por ellos sino muchas veces porque por el momento en el que estamos pasando pues a lo mejor ves que ese tipo de iniciativas pues no las puedes llevar a cabo sencillamente eso y ya para ir finalizando ¿qué recomiendas a los vecinos vecinas visitantes para que en el municipio de las Palmas de Gran Canaria para que estén en esta iniciativa Arenales ni más ni menos tienes tu cámara María para lo que quieras bueno pues yo invito a todos los vecinos y vecinas de las Palmas de Gran Canaria también a los bueno jóvenes porque vamos a tener un espacio para ellos que se acerquen mañana al barrio de Arenales de 4 y media a 10 de la noche para poder pasar una tarde diferente en la que bueno nos podamos conocer y charlar un rato sobre las inquietudes que puedan tener sobre la ciudad de las Palmas de Gran Canaria muy bien pues muchísimas gracias María Amador y muchísima suerte en la iniciativa de mañana Iniciativa Arenales ni más ni menos gracias y suerte muchísimas gracias espero que la entrevista de hoy de María Amador Amador Monteteuca consejera delegada de Juventud Distrito Centro mañana viernes la iniciativa Arenales ni más ni menos pues ahí estaremos gracias muy buenas tardes Gran Canaria ¡Gracias! 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 Gracias!